Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy voy a hablaros, voy a enseñaros cómo conseguir una serie de muestras gratuitas sin pagar nada, ¿vale? En concreto son muestras de la empresa Lepo ¿Vale? Es un pack de muestras gratuitas como este que tenéis aquí, de todo tipo es de cremas, es de champuses, es de geles Bueno, pues están muy bien porque es gratuito podéis probarlo sin ningún tipo de problema y lo único que tenéis que hacer es rellenar un certillo formulario y os mandarán todas estas muestras a vuestra casa como veis, está súper bien ¿Qué es lo único que vamos a necesitar para poder recibir las muestras en nuestra casa? Pues un correo electrónico que no tienes un correo electrónico, no sabes cómo crearlo, cómo funciona pues en la descripción del vídeo vas a tener el enlace a un vídeo mío donde te enseño todo lo que necesitas saber sobre Gmail Una vez que ya tenéis un correo electrónico creado simplemente tenéis que hacer clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo ¿Vale? Si haces clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí y os va a llevar para que rellenéis el formulario que aparece aquí en pantalla Dependiendo de cómo os respondáis a este formulario pues os enviarán unas muestras u otras ¿Vale? Os van a dar muestras adaptadas a vosotras Primeramente tenemos que dar en qué rango de edad estás ¿Vale? Pues lo marcáis ¿Te maquillas a diario? Pues sí o no ¿Cuál es tu tipo de piel? ¿Grasa, mixta o seca? Y tu tono de piel también Claro, medio, oscuro, pecoso ¿Vale? Pues que cada uno marque lo que corresponda a sus características personales Y listo Luego le tendríamos que dar donde pone aquí añadir al carrito ¿Vale? Una vez que hemos dado donde pone añadir al carrito Bueno, os dirán ¿Queréis probar la cosmética natural Biodelé? Pues te mandamos muestras totalmente gratis Solo hasta el 23.59 de martes y el 18 de junio ¿Vale? Así que probadlo que si no se acaba Bien Simplemente lo único que vamos a tener que ver es el carrito de compra ¿Vale? Nuestra selección Comprobar que los datos que hemos rellenado están correctos Cantidad Sustota Envío gratis ¿Vale? Las opciones de envío se actualizarán durante el pago Simplemente aquí tenéis que introducir vuestros datos Pues por ejemplo, que se yo Vamos a poner, por ejemplo Pues, vamos a ver En Cáceres, por ejemplo Ciudad Cáceres Código postal 10.0002 Le damos a donde pone actualizar Y asegurar que siempre se aparezca 0.0 ¿Vale? Como es el caso Le damos a donde pone proceder a pagar Y tenemos que, pues, seguir completando esto ¿Vale? Aquí veis que siempre tenéis que aseguraros que os aparezca 0.0 ¿Vale? Tenemos que rellenar el nombre Tenemos que rellenar apellidos Nombre de la empresa Este es opcional Si no sois una empresa Dirección de la calle Código postal Bueno, asegurar de que todos estos datos están correctos Enviar a una dirección diferente Si queréis enviar a una dirección diferente a la de facturación ¿Vale? Si no, pues simplemente lo dejáis desmarcados Podéis escribir aquí notas del pedido Y listo Aceptáis los términos y condiciones Le dais donde pone realizar el pedido Y os mandarán un email A vuestro correo electrónico Es imprescindible Confirmar ese email que os mandan Para aseguraros De que vais a recibir las muestras Sin ningún tipo de problema En caso de que no lo hicieras Es posible que no os lleguen las muestras Y nada más que añadir Como veis es una promoción Pues bastante interesante Para que podáis Probar estos productos De forma gratuita Yo todavía no los he recibido Los recibí en breve Y bueno Ya cada uno A partir de esas muestras gratuitas Pues que Saquen sus propias conclusiones De momento yo creo que es una promoción muy interesante Por probar algo gratis Pues nada se pierde Y a nada más podéis encontrar Pues nuevos productos Que podéis utilizar En el futuro Y nada más que añadir Simplemente Recordaros Que en la descripción del vídeo Tenéis enlace A la promoción Para los productos Lepo El enlace al vídeo Donde os enseño Cómo crear una cuenta Gemay Y todo lo relativo Y si os ha gustado el vídeo Dejarme un me gusta Que no cuesta nada Y a mí me ayuda un montón No os olvidéis De suscribirse al canal Como siempre Nos vemos Aquí Esta tarde noche Adiós